Bueno, en realidad se formó un grupo, yo ya lo hacía en mi casa, se formó un grupo y bueno, empezamos el año pasado trabajando, se juntan las botellas, que por lo general la gente la lleva al canasto, la trae a nuestras casas, y bueno, ahí se empieza a seleccionar, es todo un trabajo, se empieza a seleccionar, se empieza a reciclar, y bueno, ahí se van armando diferentes cosas. ¿Se recicla solo plástico u otros elementos? Por ahora plástico, radiografía, por todo lo que sea plástico, referente a plástico. Y allí la gente comienza, no sé, trae alguna idea de su casa, o ya tienen algunas cuestiones a realizar. No, nosotros empezamos con ella, que ella presentó un proyecto, y la verdad que fue muy motivador, porque ella nos enseñó a nosotros a cómo manejar el tema del plástico, el corte de botella, la limpieza, el corte, el modelado, y ahí comenzamos. Y bueno, la gente, convocamos a la gente del pueblo, también para que se sume a todo este proyecto, y bueno, ahí comenzamos a realizar distintas cosas, bueno, donde va la pintura, donde va lo que vas a ver, todo lo que es la parte del reciclado. ¿Cuántas personas son las que forman parte del taller? Y del grupo del área de cultura, tenemos unas 6, 7 chicas. No las nombro, porque por la duda faltan que no se van a ver. Después igual, viene gente a colaborar. Por lo general también llevamos a casa, qué sé yo, alguna señora mayor, alguna persona que no pueda, les llevamos bolsones, y hacen el trabajo en su casa también. ¿Qué hacen, por ejemplo? Cuéntenos, en los objetos tangibles. Bueno, por lo general, primero se corta todo, después se hacen estructuras de hierro. Todo eso va ensamblado con alambre, y bueno, ahí es donde se van diseñando los paquetes de regalos, las velas. Este año queremos arrancar a hacer el árbol navideño. Lo tenemos en gajos, la idea es completarlos con hojas plásticas. Qué bueno, porque, digo, embellecen también la localidad. Sí, la verdad que fue una iniciativa hermosa, y que bueno, nosotros estamos re entusiasmados con este tema. Es trabajoso, pero es lindo, es muy lindo, la verdad que embellecimos el pueblo, como nunca. Pero bueno, lo hacemos a gusto, porque es una hora y media, dos que venimos, entre mate, charla, café, hacemos todo lo que uno puede, ¿no? Muy bien, ¿y se exhiben los domingos, o se pueden ver algún otro día? No, no, ahora, por ahora, los estamos exhibiendo los domingos, y bueno, y después al proyecto este, que Marcela irá a convocar para que vengan escuelas, y bueno, la gente en general que quiera venir, ahí estaríamos para abrirlo durante la semana. Perfecto, y recordar entonces que los artesanos matildenses también tienen un espacio aquí en el Fondo Carrillo. Sí, 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 esa es la idea, que vengan y traigan sus cosas, porque hay muchos artesanos acá en Matilde, y bueno, puedan tanto vender, como mostrar, está bueno, hay muchos artesanos realmente acá en Matilde.